¿Cómo estás Simonsita? Mierda, asustada ya porque me van a preguntar. Oye, a ver, ¿qué? Oye, que ya se escudió. ¿Qué es el ambiente? Yo hablando así, de repente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde está el gabo, el chapado? Te voy a agarrar de los greñas y te voy a arrancar. Pero no dije... O sea, aquí está el audio, justo lo estábamos escuchando y fue la pregunta cuando te hicimos de... Cuando te preguntamos sobre a Leida y te preguntamos en relación sobre que si te gustaba cómo ella se manejaba y dijiste no, no me gusta lo que se maneja y él te dijo, Omar, aquí el que tengo a la derecha, te dijo, como por ejemplo, tener novio y hacer su publicidad y te dijiste, como por ejemplo. Eso fue lo que... Exacto, te voy a decir, porque cuando yo llegué no me saludó, yo le dije hola y fue así, yo, ¿qué pasa, no? Y entonces, este... Ya acá arriba, antes de bajar, me dijo es que estoy sorprendida por todas las cosas que dijiste de mí y yo, ¿qué dije de ti, mami? No sé cuál fue la palabra que dijo o la frase que me dijo que dijiste que... Dije, no, yo no dije eso o sea, hay que decir las cosas como son Cuando ustedes me estaban entrevistando me dijeron que si había algo que no me gustaba o que había un buen conflicto y yo externé que sí que hay una forma de trabajar que no comparto que no comparto No, yo no dije que no me guste como se maneja dije, que no comparto que no, así que yo dije que no comparto pero que respeto, ¿sabes? Tan respeto que no me he quejado con nadie ¿no? Y lo tengo clarísimo y no soy la única, vaya pero de ahí a yo a agarrarme con ella no, yo no sé para nada A lo mejor igual cuando dijiste que como no eran amigas Y luego también que tú dijiste y que luego que por la prensa o no sé Sí, que suerte Yo por ejemplo Es que si nos extrañó digo, no te conocemos como una mujer de conflictos y ver esto y dijimos ¿qué pasó? La verdad que no lo soy la verdad que no lo soy digo, con Ale cuando recién pasó todo esto que nos vimos aquí en el ensayo yo me acerqué a ella yo me acerqué a ella la saludé y nos reímos incluso hicimos un video de que yo la empujaba y ella qué fuimos a quejarnos con el director el director no sabía y Sergio así que ¿qué pasó? Entonces, me da de la risa ¿no? Pero ella no había visto tus declaraciones Pero ella no había visto esas declaraciones que bueno que la verdad que no tiene ninguna segunda ninguna doble intención de ni de causar un conflicto con ella porque yo no soy así no soy así yo soy una yo soy una actriz de proyectos y no una actriz de escándalos Pero con quien ahora dice que ya no son amigas que ya no son amigas No pasa nada pues es que somos conocidas tampoco somos amigas De hecho, ahora dijiste el día de la conferencia en la película que eran compañeras Somos compañeras somos compañeras de toda la vida Amigas son las que que se van al café y van al cine y salen con los novios y comparten y viajan No, ella no ella y yo no somos amigas somos conocidas toda la vida Ahora, hoy en día se dice muy fácil Ay amiga, ¿cómo estás? Pero la amiga real ¿Y vos vas a decir que qué intrigoso soy? Pues lo siento mucho Digo, ya después la veré acá y les tendré una nueva disculpa como lo dije en la conferencia si algo te ofendió te disculpó ¿Y el abrazo fue sincero? No es ni inventado No es ni inventado No es un planto No hay publicidad No, tampoco Cero No, yo tampoco ¿Y el abrazo fue sincero? De mi parte sí De mi parte sí Oye Ivonne En relación a que el otro día es que van a decir que es que me choca ser intrigoso pero la neta sí están las cosas Pero que eres intrigoso mi amor Ahí te va Ella me dio un zoom una entrevista para Venga la Alegría a fin de semana donde ella decía pues que justamente no le aparecían las declaraciones y todo eso y que le llamaron tanto la atención las declaraciones porque por ejemplo ya te había dado unos jeans y que te los seguías poniendo en relación eso ¿Pero qué tiene que ver los jeans? Pues yo creo que a lo mejor como aparentemente no había una amistad o sea No entendí la relación de la pregunta ¿Cómo? Yo le preguntaba a ella sobre el problema y ella decía que como pues en esta situación no entendía cómo tú te serías poniendo los jeans que ella te había dado ¿Pero por qué no me los voy a poner? Claro ¿Pero por qué no me los voy a poner? A mí me los regaló para que yo le hiciera unas fotos o una mención y se hizo Yo en algún momento también le mandé unos productos el de regalo y ella hizo una mención para mí y se hizo Pero no o sea la verdad es que mejor estarlo aquí porque sinceramente ¿Te molesta? ¿Te incomoda? No me molesta pero es que no es o sea si yo supiera que soy conflictiva te estaría diciendo aquí cantidad de cosas que a lo mejor son inventadas pero no lo soy ustedes saben yo soy actriz de proyectos me voy a estar del proyecto estoy muy contenta porque ahorita me tuve que salir porque vamos a entrar en un proyecto increíble de Telemundo que no puedo decir el nombre pero ya muy pronto se van a enterar por eso y también se vale que no sean amigas no tienen tampoco por qué ser amigas lo que provoca una corona lo que provoca el chucho aumentado por sus malos manejos y todo lo que aconteció no, no yo no tengo ningún problema la seguiré viendo acá sin temor yo no soy de voltearte a ver y sentirme pero van a platicar o sea ya digamos ya de manera civilizada seguramente lo vamos a platicar y no va a afectar quizá la relación dentro de este proyecto o la otra no, de mi parte no ¿no dejarías el perdón ¿no abandonarías el proyecto? no, jamás tampoco no, mi vida yo estoy muy segura de quién soy y de las palabras que digo y de mi trabajo sería muy poco profesional como lo dije seríamos ella y yo muy poco profesional si a cualquier valentendido lo llevásemos a la escena porque eso no es así o sea no estaría para nada padre